Botánico, Adolfo Correa. A curó al papi navarro de infección en los riñones, también curó a genio flores de sinusitis y catarro. Un tratamiento en rigor, también le mandó a Luis Flores con esencia de colores, pa' quitarle la hinchazón. El cura la depresión con drogas alternativas, tipo la fiebre porcina, varicel y sarampión, cura la desnutrición y el cáncer de la vagina. ¿Quién se podía imaginar que un famoso naturista al ciego le diera la vista y pone un tuyo a caminar? Pone un sordo mudo a hablar un caso tan complicado, curar un desmentizado con tanta facilidad, ¿qué más se puede esperar de un hombre tan preparado? Es un gran conocedor de las plantas curativas, además se nombra en la vida pa' hacer una curación. El soplo en el corazón y la presión arterial, hay una planta especial que combate esa afección sin nada de operación. Adolvo lo va a curar. Gracias. 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 Gracias.